¿Cuál es? Viva el arte Viva el arte Forma parte Con tu arte Se lo debe Y que todos vean Lo que se desea Que con una canción Encontremos la unión Lo que se desea Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanzo mi amor Ay vida mía Y mi amor se fue muriendo Y por eso ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanzo mi amor Ay vida mía No te quejes Ay vida mía No te quejes No, 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 no Ay vida mía No te quejes Osvaldo Osvaldo Guagliardo En vivo Por Canal 2 ¿Cómo estás? Los saludamos Así Con un temita Al micrófono Muy Estoy contento Estoy bien Estoy bárbaro Estoy bien acompañado Con dos grandes músicos Como Martincito y Omar Los vamos a ir conociendo Durante el programa Porque Martín va a cantar Martín Muy buen cantante Martincito Y bueno Y Omar también Y Omar lo vamos a hacer cantar También No sé si hoy Pero va a cantar En cualquier momento ¿Ya va a cantar? ¿Solista decís vos? ¿Cómo que no? Bueno Bueno Volviendo un poquito al canto ¿No? Porque te habías retirado Un poquito Sí, sí No, este Hacía Hace un De 2013 Le había dejado de tocar ¿Viste? Así que Arranqué ahora Medio Medio Como quien dice Esa cosa linda De volver a hacer Lo que a uno le gusta ¿No? Y aparte Bien acompañado Porque No tenía No tenía músicos Estábamos Estaba medio desorientado Bueno La verdad que Encontré Estos grandes muchachos Y tenemos el baterista Que en este momento No lo podemos Presentar Porque anda con unos Problemitas de su pierna Pero Ya en tiempito Cortito más Ya lo tenemos A Goni Goni Buen baterista Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo De acá Bueno También Les comento Que va a hablar Andrea Iviarte De De Andres Producciones En un ratito más Que es la gestora De todo esto ¿No? Ella te hizo volver Ella te hizo volver A cantar ¿Quién? Andrea ¿Andreita? Andrea Iviarte Ah Andreita Sí Por favor Bueno Entonces Va a estar hablando En un ratito Nada más Vamos a seguir cantando Seguimos Bueno ¿Con qué arrancamos? Vamos a seguir Con un temita De los iracundos Que se sigue Y dice como Va cayendo Una lágrima Lágrima Qué clásico Va cayendo Una lágrima Osvaldo Guagliardo Va cayendo Una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento La secará Quiero llevarla Siempre En mi recuerdo Para apagar El fuego En mi corazón Voy a viajar Un mundo Que no conozco Que se llama Tristeza Y soledad Va cayendo Una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento La secará Quiero llevarla Siempre Aquí en mis labios Ese sabor Salado De nuestro adiós Es la ley De la vida Que nos separa No genera Tristeza A tu dolor Voy a viajar En el mundo Que no conozco Que se llama Tristeza Y soledad Y así estamos Escuchando En Canal 2 En vivo A Osvaldo Guagliardo Y bueno Y vamos a charlar Un poquito Con todos los músicos Vamos a charlar Un ratito Ahora Con Omar Que lo tenemos acá Y los saludamos ¿Cómo estás? Si, como no Buenas noches Buenas noches Bueno ¿Cómo estás En esta nueva formación? Bien O sea Había que formar Volver al ruedo A Guagliardo Porque un excelente músico Que aparte hace Música de época Que nadie más Está haciendo en la zona Exacto Bueno Me prende como guitarrista A falta de otro No, pero bien Vos veniste Con la música De otro lugar Si, si No, venimos Pero si No, vengo de Trelew Llegué acá Con Dani Corazón José Después tuve un tiempo Con la Gran Siete Formamos Banda Con Juan Carlos Moyano Después Muchísimas bandas Ya Dejaste huella Dejaste huella Importante Entonces No sé si huella Pero estamos Laburando Para hacer esto Para la gente Muchísimamente Para la gente Bueno ¿Le costó volver A Osvaldo? ¿Un poco? No, no Para nada No, no, no Era como un resorte Comprimido ¿Viste? Cuando comprimió Un resorte Y lo soltaba de golpe Sale cantando Pero de una De una Pero muy bien Y no perdió nada Durante esto Te dejó en 2013 ¿No Osvaldo? Así, 2013 Y no ha perdido nada Del caudal de voz De las ganas Sobre todo de las ganas Sobre todo de las ganas Se lo ve muy Muy baracho Cantando Tremendo Muy feliz Tremendo Así que bueno Vamos a seguir cantando Con un temita más Y vamos a tanda Dale, dale ¿Qué vamos a Escuchar? La vida sigue La vida sigue Con un tema de Sandro Un temita de Sandro Un inmortal Para el recuerdo Entonces Uno más Y vamos a la tanda En Cero TV Viva el arte El tiempo y el destino Me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante Sin dejarme de obligar Pues no vale llorar Tampoco suplicar Hay que pensar En todo pasar Yo tuve los amigos Que el dinero puede dar Y en noches de bohemia Nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó El tiempo lo llevó Y aquí ya ves Yo estoy río igual Al final La vida sigue 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 igual Yo le aposto a la vida Que jamás iba a llorar Y a veces Y a veces Y a veces Dice trampas Para poderle ganar Mas yo no sé perder Nací para triunfar Y aquí ya ves Yo estoy río igual Al final Al final La vida sigue igual 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 Y la pena se fue, porque el dolor mi amigo siempre fue Jamás se cumplieron aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje tantas otras olvidé Mas tanto recogí Y ya tanto viví que pienso hoy que yo nada perdí Al final la vida sigue igual 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 Vamos a continuar con el programa y vamos a llamar ahora a Martín Morel ¿Cómo estás Martín? Vení para mí ¿Cómo estás Cagro? Muy buenas noches Bueno, ya hiciste una entradita con Osvaldo Sí, sí, sí Bueno, estás tocando con él hace poquito Hace poquito que arrancamos, estoy con André Producciones En lo que es la música también, como solista Y bueno, estuvimos hablando con Omar también Me dijo que quería armar algo que era esto del recuerdo Así que sí, aposté a esto también porque es algo que me gusta De muy chico me gusta esta música que es del recuerdo Así que bueno, apostamos a que salga algo lindo Sale, sale lindo, sale lindo Bueno, ¿sos de acá? Soy de acá de Viedma, sí ¿Nacido en Viedma? Sí, nacido en Viedma, sí Bueno, ¿y cómo te picó el bichito de la música? ¿Cómo empezaste? Y fue muy chico, de los ocho años que arranqué Tuve varios grupos también Poco tiempo, pero después arranqué como solista Y bueno, así surgió hasta que me conoció André Producciones Y venimos trabajando hace un tiempito Así que muy agradecido con André Por su trabajo y como persona también Así que muy contento Bueno, ¿te vas a hacer unos temitas solo? Vamos a hacer unos temitas también Bueno, la pantalla es toda tuya Y bueno, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con algo de chévere también Va a ser, si te vas, se titula este tema Ah, para hablar, bien ahí, bien ahí Bueno, entonces, Martín Morel, en vivo, por Canal 2 Van a llorar Van a llorar Martín Morel, en vivo Muchísimas gracias Bueno, qué futuro que hay acá Es impresionante, Andrea tiene un... Muchísimas gracias Bueno, muy bien ¿Qué voz, Arron? Gracias, Jairo, gracias Gracias por este espacio que nos estás brindando hoy Así que muchísimas gracias Totalmente agradecido Bueno, ¿qué proyectos hay con vos? Estamos trabajando con André Estamos tratando... Es largo, es complicado el camino De tratar de llegar a un lugar Pero estamos tratando de lograrlo de a poco Con trabajo, con esfuerzo Y bueno, esperemos llegar a buen puerto En algún lugar Bueno, por lo menos está bien encaminado Bueno, ¿vamos con otro temito más? Sí Dale, y después vamos a hablar con Andrea Después de este tema Vamos a hablar con Andrea Iriarte De André Producciones Que bueno, está trayendo artistas Así que vamos a mostrarlos acá En este espacio Continuamos Martín Te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Como decirte quiero Yo te enseñaré A que me quieras mucho Yo te enseñaré Como acariciar mi cuerpo Yo te enseñaré A que tú seas mía A que tú seas mía Yo te enseñaré A que tú seas mía Yo te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Te enseñaré A que me digas que soy tu hombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Cómo decirte quiero Yo te enseñaré Cómo acariciar en mi cuerpo Yo te enseñaré A que tú seas mía Yo te enseñaré Cómo acariciar en mi cuerpo Yo te enseñaré A que tú seas mía Yo te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Muy bien Realmente un lujo Martín Morel Muchísimas gracias Qué promesa musical Bueno Martín, ¿con qué seguimos? Vamos a hacer una temita de 25 rosas también Bien Tenemos dos más, ¿no? Dos temitas más, enganchaditos, ¿puede ser? Este y otro más creo que hay Lo tiramos los dos juntos y vamos a... Bueno Bueno Cero de B Viva el Arte Con Martín Morel Pásenla 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 ¡Viva el Arte Te mando esas 25 flores Recibelas mujer No digas no Ponles agua fresca en un carrón Llévalo al carrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca y nunca ron Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si estés bien ocupada con tus cosas Y perdóname si en algo interrumpí Hoy mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca y nunca ron Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca y nunca ron Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca y nunca ron Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Muy bien Vamos a hacer un temita más también El sol sobre mi cama hoy me vuelve a desertar Y yo quiero dormir dormir Y yo quiero dormir 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 Para olvidar que vivo en un desierto De cemento y soledad Y tú entre brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Fábula de un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creyó Y que sus puertas nunca más cerró Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir Y yo quiero dormir 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 Y dormir dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú entre brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver No vas a volver y yo sufriré Resignado al ver que lo nuestro fue Fábula de un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Y que sus puertas nunca más cerró Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Va a volar de una muchacha que siempre creyó Y que en tus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver ¡Ay, vamos! Viento, diré a la lluvia Que quiero volar y volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Viento, diré a la lluvia Que al final lo destruirá Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Viento, diré a la lluvia Viento, diré a la lluvia Que quiero volar y volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Yo estoy con mi compañera Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Sin poder volar Viento, diré a la lluvia Viento, diré a la lluvia Viento, diré a la lluvia estuviste? No, mirá, esto empezó hace muchos años, yo era chico, 18 años, estaba en Bahía, tenía un grupito, éramos vikingos. ¿Son de acá o son de Bahía? Claro, y resulta que, te explico, tuvimos la suerte, tuve la suerte de compartir escenario, de hacer soporte, en esa época se hacía soporte de grupos de Buenos Aires, de Sandro, todos los iracundos, los gatos, era algo que uno le disfrutaba mucho porque esos eran los grandes de ese momento, ¿no es cierto? Así que bueno, la pasamos muy lindo, y bueno, después vine a Viedma y encontré gente acá que le gustaba hacer esa música, y bueno, empecé y fuimos cambiando de músicos, porque por ahí, viste, a algunos les gustaba hacer otro tipo de música, se cansaban de esta música, bueno, yo siempre seguí la línea porque me parece que es lo que uno vivió y lo que uno disfrutaba. Y te queda bárbaro. Y me quedé acá nada más. Bueno, dos temitas más para cerrar, porque ya estamos llegando. Dos temitas más, sí, cómo no. Muy bien, tormenta de verano. Vamos con tormenta de verano. Bueno, ¿podemos hacer los dos pegaditos? ¿Los dos pegaditos? Sí, bien pegaditos. Listo. Bueno, entonces vamos, dos temitas más y cerramos el programa, ¿eh? CELO DE B, VIVA EL ARTE y OSMALDO GUACLIARDO. Jamás he querido tanto y con tanto amor como te quiero a ti. Este amor nació bailando esa misma noche que te conocí. Y jamás te dejaría y me dejaría de andar por ahí, entrar en las madrugadas en busca de cosas que hoy encuentro en ti. Pero el destino un día hizo que no fuera así, y entre famos y alegría, otro amor yo conocí. Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las pedí, de tener todo en mis manos, para ser feliz yo y todo lo perdí. Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las pedí. De tener todo en mis manos, para ser feliz yo y todo lo perdí. Fue tormenta de verano, y las consecuencias yo no las pedí. Osvaldo Gluagliardo Me costó mucho decir tu apellido hoy Te voy a interrumpir porque habíamos dicho dos teméticos Apellido de italiano Siciliano Bueno, quiero saludar a toda la gente que ha llamado Y se ha comunicado con el programa para felicitarlos Por la banda y a Martín también De Jaco Bassi Lo voy a decir yo porque Ya está un poquito más de la garganta Y no va a poder anunciarlo Pero han llamado de Jaco Bassi Felicitando la banda De La Pampa De Chuele Chuel Que quieren a Martín Así que Andrea Hay que comunicarse Ivón De Carmen de Patagones Bueno, a toda la gente que Sí, que se ha comunicado a través de la página de Andres Producciones De Comodoro Rivadavia Me están soplando todo Porque me acabo de enterar Bueno, y también de Buenos Aires De Buenos Aires que estaban viendo el programa Así que bueno, nos están viendo todos Bárbaro, bárbaro Buenísimo Qué lindo, la verdad que es espectacular Bueno, muchas gracias por haber venido Vamos con un temita de salvatoria Damos como para cerrar Uy, para cerrar Mortal Cerramos entonces Y nos despedimos Hasta la próxima semana En vivo Osvaldo Guagliardo En CeroDB Viva el Arte Y chau Nos vemos Gracias a todos Búscame si tú lo quieres Y llámame a viva voz Más abrazo en la presente Que quiero ya decirse adiós Pues tus caprichos me han hartado Un muñeco ya no soy Y todo aquello tan amado Voy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar El que dirán Porque yo quiero Que seas tranquila Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mí me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes a la noche a ser No tienes en mi confianza ¿Crees que te engañarás? Yo estás haciendo la balanza Decídete No puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar El que dirán Porque yo quiero Que seas tranquila Que seas tranquila Sin esconder Nuestro querer Tu voz es mala No hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas Ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto No podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Y el de sufrir Es para mí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que atir de tu corazón ¿Dónde? Se lo debe Hay un grito que puede unir Hacerlo a mano y seguir ¿Cuál es? Viva el arte Viva el arte Forma parte Con tu parte Se lo debe Y que todos vean Lo que se desea Que con una canción Encontremos la unión Encontremos la unión